Hola, soy la doctora Jennifer Hobson de el Hobson Institute en Chicago con otro consejo de respirar mejor. Mucha gente no entiende cómo posicionar la lengua, los dientes y los labios cuando respiran por la nariz. ¿Te recuerdas? La importancia de respirar por la nariz es traer el volumen correcto y filtrar el aire. Intenta este ejercicio. Se llama click, click, cierre. Con la lengua, se succiona la lengua en el paladar haciendo este sonido. Cuando cierres la boca, la lengua debería estar succionada un poquito, no tan fuerte pero leve en el paladar, los dientes juntos pero no juntos fuerte, livianitos y los labios juntos sin tensión. Con esa posición te da lo menos tensión en la cara. Gracias. 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 Gracias.